A poco más de dos años de haber sido inaugurado, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está cerca de saturarse, llegando al límite de su capacidad de 6 millones de pasajeros en las condiciones actuales de infraestructura. En el primer semestre de 2024, ese aeropuerto recibió a 2.701.000 pasajeros y de continuar esta tendencia, recibiría entre 5.4 y 6 millones de personas al término de este año. El exdirector general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Velázquez Tiscaño, comentó en entrevista en enero pasado que el AIFA no soporta más de 6 millones de pasajeros en las condiciones actuales, pues no tiene mucha capacidad, tiene 18 posiciones de contacto, mientras que el AICM tiene 107. Es por esto que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no traslada todas sus operaciones al Felipe Ángeles, pues se necesitaría una ampliación de su terminal. Juan Antonio José, consultor aeronáutico, explicó que en el lado aéreo el AIFA está sobrado incapacidad y puede soportar la misma cantidad de vuelos que el AICM, pero en el lado tierra es donde se podría decir que ya está saturado. Explicó que el edificio terminal tiene áreas improductivas porque se entregó la obra a medio terminar y habría que hacerlas productivas, además de que no hay condiciones para nuevos mostradores. Agregó que hay aeronaves de carga que se estacionan temporalmente en la terminal de pasajeros porque se necesita ampliar más su área. José coincidió en que la capacidad de la terminal aérea en las condiciones actuales solo puede recibir a 6 millones de pasajeros. En comparación, el AICM recibió 22 millones 321 mil pasajeros en el primer semestre de 2024, es decir, 5.2% menos que en el mismo periodo del año anterior. Además, en enero, el aeropuerto Benito Juárez implementó la segunda reducción de vuelos en horarios comprometidos para aliviar su saturación, por lo que se espera que este año transiten 46 millones de pasajeros por la principal terminal aérea del país. El AICM no puede recibir menos de 40 millones de pasajeros al año porque se verían comprometidos sus ingresos por cobro de tarifa de uso de aeropuerto, dinero que se destina a pagar la deuda de la cancelación del aeropuerto, que se iba a construir en Texcoco. Juan Carlos Machorro, socio experto en derecho aeronáutico y aeroportuario de la firma legal Santa Marina y Esteta, dijo que a dos años de operación del AIFA, los resultados no han sido los que el gobierno esperaba, por lo que es probable que la próxima administración tenga que revisar varias operaciones sobre cómo atender la demanda aérea en el Valle de México. Ayer, un grupo de habitantes del municipio de Tonanitla, Estado de México, bloqueó por más de seis horas el acceso hacia el AIFA. Los manifestantes protestaban por la falta de pago de los terrenos ejidales utilizados para la construcción de las vías de acceso a la terminal aérea.